Gracias por ver el video. El Señor Jesús trabajó en silencio, en silencio de Nazaret, en la casa familiar con San José, su padre. Y ahora Él está listo. Listo para empezar. Listo para empezar. Él, por supuesto, no necesita ser batizado, ¿verdad? Pero Él nos muestra el ejemplo de lo que debemos hacer. Es batizado para hacer las aguas sagradas para nosotros. Es Dios, y Dios no tiene necesidad de ser más santo. Pero quiere mostrarnos el camino. Y así, Jesús quiere venir a nosotros y ir a nosotros y ir a nosotros y ir a nosotros y ir a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él es already God. Él es already perfect. Él no tiene su alma para ser más santo. Él es batizado para hacer las aguas sagradas para nosotros. Él es batizado para nos mostrar el camino. Él es batizado para nos mostrar el camino. Él es batizado para nos mostrar el camino. Y nos mostrar el camino. ¿The way to what? The way to the Father. The way to the Father. And in a particular way, the Father's love. El amor del Padre. Oyó una voz. Decía desde el cielo. Este es mi Hijo muy amado. En quien tengo mis complacencias. Wow, esta frase. Esta es la identidad de Jesús. Hijo muy amado. Él es el Hijo muy amado del Padre. Y por eso, esta es nuestra identidad también. Esta es nuestra identidad debido a nuestro bautismo. Todos aquí somos un Hijo amado o una hija amada de Dios. Primeramente, ante todo, esa es nuestra identidad en el mundo. No es nuestro género. No es nuestra raza. No es nuestra posición social. No es nuestro trabajo. Es ser simplemente hijos amados de Dios. Before all else and before everything else in our lives, we are children of God first. Beloved sons and daughters of the Father. Before our gender, before our race, before our job, before our social status, before anything else by which we would define ourselves. The first thing we should define ourselves as Christians is beloved sons and daughters of the Father. And then that helps us to live, to live from this identity. So it's easy. It's easy, I think, to understand that. But what does it mean for it to penetrate our heart? Que es bastante fácil de entender, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con la segunda parte de la frase? ¿En quién tengo mis complacencias? Piensen en esta frase. Claro que sí, el Hijo es el amado de su Padre. Ellos son una realidad en la Trinidad con el Espíritu Santo. Están siempre juntos, el Padre y el Hijo. Pues, ¿por qué? Una pregunta, ¿por qué el Padre está complacido de tu Hijo? ¿Por qué, por qué, por qué hace la voluntad del Padre? O quizás, ¿por qué es obediente? O quizás, ¿por qué Él va a salvar, salvará al mundo entero? Yo creo que no. Creo que lo ama simplemente porque es su Hijo. Hijo del Padre. So, ¿por qué es Jesús, el Beloved Son de la Padre, en quien el Padre es bueno-pleased? ¿Por qué es el Padre pleased con su Hijo? ¿Por qué es el Padre? ¿Por qué es el Padre? ¿Por qué es el Padre so much? ¿Por qué es el Padre? I think we think that it's because Jesus does everything right, and because He follows the will of God, and because He's obedient, but I don't think that's actually the answer. I think that Jesus is the Beloved Son de la Padre, simply, simply put, because He is His Son. He's well-pleased with Him because He's His Son. He's well-pleased with Him because He loves Him. He's well-pleased with Him because He belongs to Him. And I think many of us struggle with that reality, right? As sons and daughters, many times we feel like we either gain our parents' love by doing good things, or we lose it by doing bad things, and we're not always loved. We think it depends upon where we stand with them, where we rank, where we grade. But no, this is not the way of God. En nuestro mundo siempre juzgamos a los demás y a nosotros mismos en lo que podemos hacer por los demás, ¿verdad? Juzgamos y calificamos y punctuamos a todos y todo. Siempre estamos siendo calificados. We are always giving each other grades. We are always grading everything we do. Not just in school or in our work. We give five-star reviews to restaurants and to Uber drivers and to everyone. We give grades to everyone. We grade everything on social media, too, with likes and friends and favorites. Debido a esto, creo que tenemos la idea que tenemos que ganar todo haciendo lo suficiente o al menos no haciendo muchas cosas malas. Si recuerdas, imediatamente, antes de la Navidad, yo hablé del gran problema de quejarse en nuestro mundo. Es cierto que es un cáncer, ¿sí? Un cáncer. Hay dos C's, there are two C's more that are big cancers in our world, en la vida espiritual. La comparación y la competencia. Comparison and competition. Comparison, competition and complaining. The three C's, tres cánceres de la vida espiritual. El Evangelio de hoy ataca nuestro problema de la competencia. Una pregunta, simplemente, ¿crees que debes que ganarte el amor del Padre? ¿Crees que debes que ganarte el amor del Padre? No, no necesitamos. Es un regalo gratis de Dios. Solo necesitamos recibirlo. Do you believe that you have to earn the Father's love? That you have to win the Father's love? That you have to win Him over by doing something good or not doing something bad? That's not how it works with God, our Father. It's a free gift, His love. Free gift, freely offered to us. But we have the ability to either take it and receive it or turn away. Después de oír a su Padre decir esto, Jesús va a orar durante cuarenta días en el desierto. Quiere meditar sobre esto y dejar que el amor sea absorbido en nuestros corazones. Cuando recibimos esas palabras y su amor, entonces podemos ir y amar a los demás con el mismo amor. No podemos decidir amarlos en función de lo que han hecho o no han hecho. Simplemente debemos amarlos por lo que son hijos amados. If we receive this same love of the Father, then we have to go and love everyone else the same way, right? So then I love my neighbor, not because of what they do for me, not because they help me out, or not because of what they've done. Do I hate them or reject them because of their actions? No, I just love them, simply put, because they are beloved of God too. Everyone belongs in the love of the Father. Todos pertenecemos al amor del Padre. Señor, durante esta nueva temporada de silencio, entre la Navidad y la Cuaresma, simplemente queremos recibir estas palabras en nuestros propios corazones. Eres mi Hijo amado. Eres mi Hija amada, en quien tengo mis complacencias. Creerlo, simplemente porque tú eres de Él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!